Gracias. 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 gu ARE YOU! שלום! שלום! חג שמח חג שמח! מה נשמע? בסדר! אתם כבר אחד המופלט היום? אה! עוד לא, אנחנו עוד מעט! מה שלומך? וואלה, בסדר גמור! את מי את רוצה? מה? את אשתך אני רוצה, אני רוצה את אשתך! את אשתי את רוצה? כן תקבלי אותה! סיפר! ¡Chagé!! ¡Máis! ¡Máis! ¡Tob, todos! ¿Eichas? ¡Están bien, bien, bien. ¡V amén a ellos no pas común! ¡¿She menores para completely PVVVV! ¡Ah! ¡Sinheita bien! ¡En sieva a la была en la record! ¡Ah! ¡Los amén! ¡Ah! 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 entonces yo me siento que en ese lugar se puede llevar a un hijo o un hijo o un hijo o un hijo que te quedó y una vez que te metes y una vez que me enamoré y hay una sensación que me hacía que me hacía pero me hacía algo ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Cómo se hacía que me hacía ¿Qué hacía que me hacía ¿Qué hacía? ¡No leí! No leí No leí empezó a empezar con un poco y todo el trabajo es un buen trabajo me di cuenta que me dijo algo muy bonito que muchos cosas y muchos cosas pero los que no se me quede los que no se quede los que no se quede los que no No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.